José Candelita Iglesias, José Candelita Iglesias, el cubano, ha regresado a las Grandes Ligas después de un tiempo prolongado. La última vez que el cubano estuvo en las mayores fue en el 2022. Pero bueno, los Mets de Nueva York lo llamaron al equipo grande hace unos días solamente y ya ha consumido seis turnos al bate en Grandes Ligas. Lleva de 6-2 con esos Mets de Nueva York. Ha jugado segunda base en su primer juego, en el segundo vino de emergente. La cosa es que lleva de 6-2, José Candelita Iglesias. Pero de lo que se trata este video es tratando de comparar por petición de muchos de los amigos aquí del canal de YouTube y de la página de Facebook a Candelita Iglesias con los mejores torpederos cubanos de los últimos años. Y cuando digo de los últimos años, ahí está Rey Ordoñez, que ha ganado tres guantes de oro de forma consecutiva. Ganó tres guantes de oro ya Ordoñez hace un tiempo retirado. Lo ganó precisamente con el equipo para el que juega Candelita Iglesias por estos días, con los Mets de Nueva York. Tres en fila. Claro, Candelita batea mucho más. Candelita batea 279. Pero el tema es porque desde que debutó Candelita, yo en mis redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Beto Ferreiro Deportes, di la noticia y muchos de los seguidores del canal de YouTube y de la página de Facebook me empezaron a hablar de los mejores torpederos, sin yo preguntar, ¿no? De Rey Ordoñez, de Germán Mesa. Señores, la conversación con Germán Mesa, yo hice un video sobre eso temprano, un cortico. No, no puede, no cabe. La conversación con Germán Mesa Fresneda y yo me crié viendo a Germán Mesa. Yo nací ahí en la capital. Me encantaba Germán Mesa, pero la comparación no cabe. ¿Por qué no cabe? Porque Candelita Iglesias, al igual que Ordoñez, han jugado en el mejor béisbol del mundo. Se han probado contra los mejores. Y en el caso de Ordoñez, con sus tres guantes de oro, no hay comparación con Germán. Tres guantes de oro en fila contra los mejores del planeta. No hay comparación. Pero Candelita Iglesias, con 12 temporadas, con la que está jugando ahora con los Mets, un promedio al bate de 279, que es muy bueno, quedó segundo en la votación del novato del año. Ha pasado por varios equipos. Candelita ha jugado en varios equipos. Candelita debutó en el 2011 con los Medias Rojas de Boston, pero en ese año solamente consumió seis turnos al bate. Se fue de 6-2 para 3-33. Después, en el 2012, con los Medias Rojas de Boston, vio un poco de más acción. 68 turnos al bate. Y conectó ocho imparables. Muy poquito jugó ahí. Y en el 2013, ya que todavía se consideraba novato, porque había tomado en el 11 y en el 12 muy pocos turnos al bate, bueno, batió 303. 303. Con Boston, y ese año, también fue cambiado para Detroit. Entonces, al final, 303 entre Boston y Detroit. Y por eso es que quedó segundo la votación del novato del año. Después, en el 2015, siguió en Detroit. Estuvo ahí hasta el 2018. En el 2019, estuvo con Cincinnati. En el año de la pandemia, 2020, con Baltimore. En el 2021, jugó con Los Angelinos y con Boston. Regresó al equipo donde debutó en el 2011 con Boston. Y en el 2022, con Colorado. No lo hizo mal en ese último año. Batió para 292. Y bueno, esa fue la última vez que jugó en Grandes Ligas con los Rockies de Colorado. En su carrera de 12 temporadas con esta. Claro, en esta, solamente seis turnos al bate, como le decía. Con dos imparables, 333 de promedio. Pero es una carrera de Grandes Ligas donde el tipo batea 279. Que es muy bueno. Y aparte, lo que ha brillado con su guante. Sin necesidad de ganar un guante de oro ni nada por el estilo. No necesita. Ha brillado con su guante. Es un extraordinario defensor del campo corto. Candelita tiene 34 años. Él nació en enero 5 de 1990. Y todavía está jugando en Grandes Ligas. Y no tengo explicación el trabajo que normalmente le ha costado conseguir equipo. Porque las condiciones están ahí. Porque es un gran defensor. Porque es un buen bateador. Están ahí ahora. No tiene ese poder. Él tiene 47 jorrones en su carrera. Él no es ese jorrones. Y sabemos que eso es lo que paga en Grandes Ligas. Entonces, la comparación esa de Germán con Candelita. Olvídense eso. Candelita está probada en Grandes Ligas. Ha brillado en Grandes Ligas. Que Germán no lo hizo. No lo hizo. Así que, punto final. Solamente quería dejar eso muy claro. En el 2019, cuando él jugó con los Rojos de Cincinnati. Estuvimos ahí en el Long Depot Park. Con los Marlins. Y fíjense. Ha pasado muchos años. 2019. Y ahí conversamos con él. Y yo le pregunté sobre lo que significaba en ese momento no haber ganado un guante de oro. Después de haber brillado tanto en Grandes Ligas. Lo que significaba que lo comparen. Desde allá se comparaba con Germán Mesa. Con Ordóñez. Con esos torpederos nacidos en Cuba. Y si tenía en mente lo del guante de oro. Que si eso lo mortificaba el no poder haberlo ganado. Después de haber brillado tanto. Y bueno, ya les voy a poner lo que me dijo en ese 2019. Algo de lo que me dijo. Cualguito solamente y Candelita Iglesias cuando era miembro de los Rojos de Cincinnati. Pero antes de verlo. Quiero que si al final del video usted queda complacido. Bien informado. Si le gustó lo que me dijo o no le gustó. Candelita en el 2019. Que me regales un like. Que compartan el video. Porque seguimos a los nuestros. Y sin dudas Candelita es uno de los nuestros. En Beto Ferreiro Deportes. Así que ya saben señores. Y le hago la pregunta. Si usted tuviera que seleccionar a uno y solamente uno. Entre Germán. Y repito. Yo me crié con Germán. Lo ponen algunos de ustedes. Yo me quedo con Candelita. Cuando al final analizamos esas carreras. La de Candelita. Pero muy superior. Muy superior. Extremadamente superior. Es como comparar el día con la noche. Si o no. Ahora los voy a leer a todos. Los voy a atender a todos en Facebook. En YouTube. Donde el nombre es el mismo. Beto Ferreiro Deportes. Y esto me decía Candelita. En el 2019. Porque recordar es volver a vivir. Bueno. Me siento muy contento. Contento de aportar algo positivo a este equipo día a día. Y el grupo. Muy contento con el grupo. Muchos no entienden Candelita. Como no has ganado un guante de oro con esa defensa hermética. Pero. En esta temporada también. Nueve honrones. Lo más alto en tu carrera. Y también vas en camino a terminar en lo más alto en tu carrera. En cuanto a impulsadas. Siento trabajando día a día. En Normatec. Agua de coco. Tiene. You got to stay hydrated. You got to work hard every single day. Don't take it for granted. No. Me fue el inglés. Pero está bueno. Porque ya son. El inglés está bien. Ya son ocho años aquí en Estados Unidos. Más, más, más. Más. Ya este ni once. Ocho en grandes lías. Ocho en grandes lías y once acá. Es cierto. Cuando a ti te comparan Candelita. Con Germán Mesa. Uno de los grandes guantes allá en la isla. En el mismo caso Rey Ordoñez. Jugano que ganó aquí tres guantes de oro. ¿Cómo estás de sentir eso? Es un orgullo. Es un orgullo. Me siento bien. Pero lo uso más como algo que me inspira a seguir trabajando. A seguir mejorando cada día. Te costó trabajo. Sabemos por lo que pasaste. A última hora conseguiste equipo. Los rodos de Cincinnati. Yo realmente. Lo hemos conversado muchísimo en las narraciones. No tengo explicación para eso. Pero tal vez te sirvió eso de motivación, ¿no? Tienes dos opciones. Tienes... Puedes frustrarte. O puedes usarlo como una... Como un challenge. Como una... Como un reto. Como un reto. Entonces, pues de esa manera lo tomé. Y gracias a Dios me ha ido bien. Y estoy muy contento de estar aquí. En tu mente debe estar ganándote un guante de oro, ¿no? En mi mente está jugar y ayudar al equipo día a día. Pienes más en el equipo que en lo personal. Cien por ciento. Pienes más en el equipo.